Buenas, mi nombre es Gustavo Castilla. A continuación voy a presentar la modelación del río Churido ubicado en el municipio de Apartado. Esta modelación es uno de los proyectos que se me designó durante la práctica académica llevada a cabo en la empresa de ingeniería ambiental especializada ubicada en el municipio de Bello. Para la modelación del río Churido se hizo necesaria una visita de campo para tomar una batimetría de las secciones del río, las cuales son las que se presentan de color oscuro y las de color gris son interpolaciones que se sacan a partir del programa X-RASP. La línea de color rojo es el borde del río y la línea de color verde es una línea de un jarillón que se construye con el fin de evitar un desbordamiento del río. El jarillón tiene una altura aproximada de 2 metros con respecto al borde del río. Ahora vamos a ver la sección del río, el tramo del río, con el caudal en el que se encontraba en dicho momento de la visita, un caudal de grano de 0.03 metros cúbicos por segundo. Acá vemos que no hay un desbordamiento en ninguna de las secciones de aguas arriba hacia aguas abajo. Vamos a verlo de cerca. Vemos cómo es el comportamiento, cómo se va dando el flujo. Ahora vamos a ver un caudal, un caudal de la cuenca de 28 metros cúbicos por segundo, con el cual podemos observar que hay un desbordamiento en la zona de aguas arriba, pero este no sobrepasa la altura del jarillón, lo cual es la función que tiene que cumplir dicho jarillón, evitar un desbordamiento de aguas hacia el proyecto. Tengamos en cuenta que del borde de la línea roja hacia la derecha, hacia la izquierda, se tienen que dar 30 metros de retiro con respecto, los cuales están contemplados por la ley 28.11 de 1974. Ahora vamos a ver un caudal, un caudal de invierno, el cual fue calculado con las precipitaciones e intensidades de la zona en el área de la cuenca. Ahora, podemos observar que la inundación es mucho mayor, pero tampoco sobrepasa la altura del jarillón. Ahora veamos la simulación, cómo se vería en forma de película con respecto a los diferentes caudales, cómo se iría subiendo el nivel. Aquí lo podemos observar. Al final se presentará un caudal, un caudal de 250 metros cúbicos por segundo, el cual es un caudal que no se calculó, solamente se dio el valor, para ver cómo se iba a inundar, cómo se obvordaba el caos. De acuerdo a estos resultados, se dio una cota de implantación del proyecto de 25 metros sobre el nivel del mar, con un jarillón de 2 metros de altura, y con esto se terminó la modelación del río Chuliba. Ya vamos a verlo por secciones, donde se alcanzan a ver todos los caudales. Vamos a quitar acá este caudal y veamos los otros para ver cómo se comporta. Vamos a quitar el caudal de Maximo invierno, el cual no nos deja ver los otros. Y veamos estos. Acá podemos ver cómo va variando los caudales, cómo va subiendo. Pero se concluye de que la zona crítica del tramo de río es la parte de aguas arriba, exactamente donde iría el proyecto. Por ello se hace necesaria dicha construcción del jarillón. Muchas gracias. 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 Gracias.